60 hombres y 10 mujeres albergados temporalmente en Belén, Casa del Migrante, recibieron atención médica por parte de una macrobrigada de la Secretaría de Salud. ¿Va a haber plano? Las cosas van a empezar a haber chuecas, va a haber a menos distancia. ¿Esto no lo veo? ¿Esta letra? O sea, está más o menos grande, sí la veo, pero ya las demás no la veo, así sí lo miren. Este va a ayudar para el dolor del cuerpo. Este 18 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional del Migrante, los albergados en esta estancia fueron atendidos por médicos y enfermeras. El principal problema en salud que presentaban fue en las vías respiratorias. Es una infección de vías respiratorias altas. El orfenomino es un antihistamínico para la secreción, para el moco, para acetamol, para dolor de huesos, músculos, queda con las gripes. ¿Desde cuándo empezó, joven, con las molestias, las vías respiratorias? Desde que venía en el tren. Desde ahí me pegó la gripa y la tos. ¿Desde dónde vienes? De Honduras. ¿Desde hace cuántos días saliste? Un mes. Pues dentro de lo que cabe están bien, excepto por lo de los cambios de clima, por enfermedades de vías respiratorias, pero de ahí afuera está todo bien. Estamos aplicando influenza y tétano. Pues la influenza es estacional y contiene H1N1, H2N3 y la propia de la estación. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.